En este caso, una mujer en un salón de belleza que fue saltada y tocada indebidamente. Miren, ahí están las imágenes, indigna, ¿no? En unos instantes, regreso contigo, Marilu, porque ahora, señores, nos separamos unos segundos nada más. Porque quiero preguntarle a usted, señor y señora, si usted es una de las personas que está sufriendo depresión alta, colesterol, triglicéridos altos, son señales de que nuestro cuerpo no está bien. Y una manera de desintoxicarlo no nos trae nuestro amigo Diego Minango de Promo TV. Buenas tardes, Diego. Hola, mi querida Lady, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muy penoso lo que acabamos de ver en este momento. Esperemos todo se solucione. Pues sí, el día de hoy Promo TV te trae ese producto espectacular que nos acaba de llegar, mi querida Lady, sobre el tema del fibralaz. Este es un producto 100% natural que no vas a tener ninguna contraindicación ni mucho menos alguna afectación al organismo. Más bien te vamos a ayudar con todo el proceso de lo que tú me comentas, los triglicéridos, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso y la presión arterial que es la mayor enfermedad y el mayor índice de muerte dentro de todos los países. Este producto, Diego, ¿es ideal para eliminar esa grasita abdominal? Claro que sí. Mira, es ideal porque es sentido porque quema la grasa acumulada, nos controla la ansiedad con los alimentos, elimina y limpia las toxinas del organismo y previene sobre todo, como te dije, la diabetes, que es una de las enfermedades más comunes en todas las personas que tienen este tema del sobrepeso. Adicional a esto, nos ayuda a fortalecer el estómago en su totalidad, mi querida Lady. Ok, pero tenemos una magnífica promoción el día de hoy, Diego. ¿Qué nos trae? Sorpréndenos. Claro que sí. Mira, el día de hoy te voy a traer directamente para las 20 primeras personas que se contacten con nosotros que se deben prácticamente al tratamiento de ya no pensar en las cosas materiales. Comencemos a pensar en nuestra salud. Por la compra de dos frascos, ya no te voy a entregar el de 100 gramos, te voy a entregar el mayor, ¿sí? La compra de dos frascos, el tercero es totalmente gratuito, puedes contactarte a los números que están en este mismo momento en pantalla. Así es. Marca, tenemos solo 20 promociones. La compra de dos productos, el tercero es totalmente gratuito y el adicional Promo TV te va a entregar el envío gratis a la puerta de tu casa o a la puerta de tu trabajo. Nada más llamando a los números, puedes llamar o mandar un mensaje por WhatsApp. También tenemos una persona ideal que te va a atender en este preciso momento. Justamente, querido Diego, decirle a la familia peruana que Fibra Lab de Promo TV tiene lo mejor, lo mejor en ingredientes naturales. Y los números ya están en pantalla para que llame ahorita mismo, llame en este momento para que se lleve tremenda promoción, Diego. Claro que sí. Comuniquémonos en este momento a los números que están en pantalla en este preciso momento. Se pueden contactarse y llevarse por la compra de dos productos. El tercero es totalmente gratuito. Hasta la puerta de tu casa te entregamos con delivery incluido. Y sobre todo en este caso para las personas que suprimos el tema de gases, la gastritis, los dolores estomacales y el sobrepeso. Esto nos va a facilitar mucho en el organismo, mi querida Lady. Ya saben, señora, señor, lo mejor que Promo TV trae para cuidar su salud con productos naturales. Lo tiene Fibra Lab y tremenda promoción. Gracias, Diego. Gracias, Diego, por traernos lo mejor con Promo TV, como siempre. No.